... Para saber cuánto me acabo, para ir a finalizar, porque entonces ahora se hizo, pero sí que no tengo que verla, pero no tengo que verla, pero ahora procesar y mostrar a la gente de aquí, a mí me combinaré si sabemos con qué. Sé que voy a pelear con un peleador fuerte, que ha pelear con un peleador de las personas, pero expectante, cuando estoy listo para este momento, lo compramos muy, muy fuerte, y lo hicimos súper bien, y vamos a ganar. Gracias. Gracias a ustedes y a ustedes totalmente que han apoyado a vosotros y que cuando va a seguir así nos ponemos. Muchas gracias. Y estoy muy contento porque otra vez me va a dar esa oportunidad y bueno, hemos venido trabajando muy fuerte, hemos venido ganando prudentemente y créanme que el sábado voy a salir pronto igual a la... A dar todo, a dar todo como siempre, como siempre saben, no voy a salir de la dificultad y a ver si no te sale la roscada que te peguen en esta ocasión.